Buen día, estamos en Mikanash, aquí y ahora la experiencia tolteca. Frank, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bien, pues bueno, el tema de hoy, dada la fecha que acaba de conmemorarse, 12 de octubre, vamos a hablar acerca de este proceso del encuentro de dos mundos de la invasión europea y cuáles han sido los efectos, cuáles han sido las circunstancias y cuál también es la propuesta para dejar atrás todos estos rencores, todas esas actitudes de este enfrentamiento. Hay más que va más allá de este encuentro, hay fusión, hay integración, también hay genocidios de una historia de las más importantes, la que se conmemoró este 12 de octubre, pero hay cosas que van más allá de esta clasificación, de esta conmemoración del día de la raza, del día de la hispanoía, el buen día, es un día en la historia, pero la historia se escribe también día a día y hay formas y hay enfoques y hay maneras de abordarla, de comprenderla, de vivirla, pero sobre todo de hacerla, ¿no? Sí, yo creo que ese día fue importante en la historia porque por primera vez los europeos de tiempos modernos, es decir, los europeos de la civilización cristiana de Occidente, se dieron plena cuenta de que existe otro mundo, existe otro continente, con otras gentes y demás, se dieron plena cuenta de eso, eso fue importante para la cultura europea. Y también los nativos de acá se dieron cuenta de que existían en esa época civilizaciones, culturas en Europa y eso fue una toma de conciencia muy grande. Fue el equivalente en el sentido cultural de verse las manos por primera vez en el sueño por una deliberación. Es decir, hubo conciencia de que el mundo es una esfera, de que el mundo está poblado por todas partes y de que tenemos que aprender a convivir porque es el único modo de seguir adelante. Así que en ese sentido creo que fue importante. Sin embargo, también hay que reconocer que los antiguos pueblos de Europa y de Asia conocían a América. Y los americanos conocían que había tierras en el otro lado del mundo y gente también. Ahí lo dice Popol Buh claramente. Y los ganables, los cachiqueles, los ganables dicen, hay una Tula aquí y otra al otro lado del mundo. Con Tula están diciendo Metrópolis, ¿no? Ciudad. De hecho, la ignorancia entre el viejo y el nuevo mundo se dio durante un periodo de la historia, durante el periodo de los curantinos. Se perdieron los papeles de la época romana, de la época cartaginesa, y pues se separaron los continentes y después volvieron a unirse. El encuentro no fue tan, no fue, digamos, no ocurrió por primera vez. O sea, está claro que los vikingos ya sabían que existía América y los americanos del norte sabían que existían los vikingos. Los irlandeses ya habían venido. Han aparecido ámporas romanas hasta en Argentina. Aquí mismo, en Calitlahuaca, aparece cabecita romana de Terracote. En fin, la historia es más interesante. Pero lo que pasó cuando llegó Colón fue la toma de conciencia. Hasta entonces las relaciones eran implícitas. Se daban porque ocurrían y ya. Por ejemplo, venían barcos chinos a pescar acá a la costa de California. Ahí hay 40 anclas chinas en el fondo del mar que demuestran que venían a pescar. Pero eso lo hacían campesinos y pescadores porque les daba la gana. Pero no había contacto a nivel de Estados. El primero se estableció ya con la llegada de los europeos. También monedas se habían encontrado. Sí, monedas y de todo. Hasta inscripciones chinas. Es relativamente común, por ejemplo, encontrar monedas chinas en máscaras funerarias de Norteamérica. Sin embargo, insisto, la cuestión no es que un pueblo conozca que el otro existe, sino que lo conozca a través de un paradigma, que se cree un modelo del universo. ¿Ves? Que vinieran los chinos a pescar o que fueran, como pienso yo, que fueron Olmecas a la India hace 2.500 años. Eso no es, digamos que eso no cambia la visión que tenemos del mundo. Lo que sí la cambia es de pronto darnos cuenta de que el mundo es global, es redondo, y está poblado y que hay que entrar en relaciones. ¿Ves? Entonces, el hecho de que vinieran los chinos, por ejemplo, no significa que un emperador chino hiciera una embajada en Tenochtitlán o en Chichén Itzá. Pero lo primero que hicieron los españoles fue clavar sus embajadas en las ciudades de... Lo primero que hicieron fue clavar por lo menos un templo y una casa de gobierno en las ciudades de América. Es decir, realmente hubo un salto de conciencia en ese momento en la humanidad. Y como todo salto de conciencia, implica cosas buenas pero también cosas malas porque todo hay que pagar. Así que, realmente, el trauma y el sufrimiento de la invasión no es lo único que pasó. También pasó que el mundo se hizo más pequeño y empezamos a viajar y a conocer. Si no hubiera sido por ese cuento, estaríamos más o menos todavía en la edad de la vida. Viviendo 40, 45 años promedio, sin saber lo que es ni siquiera un cepillo de dientes, con ideas muy planas sobre el mundo. Y también es importante que, igual sin satanizar o enarbolar esta conmemoración, lo importante es ver qué fue lo que produjo, qué es lo que nos aportó todo este proceso con los puntos a favor, puntos en contra. ¿Qué es lo que resultó de este proceso? Pues fue un proceso que todavía continúa dándose, que va más allá de la alimentación o de las tecnologías que se intercambiaron o de también esta mezcla, esta función genética que se intercambiaron o de diferentes grupos originarios y también, por ejemplo, en España, pues no es nada más tampoco la imagen que se tiene en México. En España hay muchos grupos de distintas provincias con diferentes características, tanto de estos vestigios fenicios, romanos y bueno, todos los galos, en fin, es también un mosaico de culturas que hay en España y de eso, tanto vinieron gentes salvajes, cánceres y demás, pero también vino gente muy culta, que fueron los padres de lo que se llama actualmente una antropología. Sí, fíjate que para ser justos, la invasión dejó algo muy bueno, dejó la lengua con que todos nos comunicamos en Latinoamérica y en buena parte del mundo hoy. Antes de que tuviéramos una lengua única en español, había 600, 700 lenguas principales en América y era mucho más difícil la comunicación, así que eso fue excelente y eso hay que defenderlo, el español hay que defenderlo. Y también hubo otra cosa buena, si cabe la palabra, dentro de lo malo, que bueno que llegaron los católicos, porque si hubieran venido protestantes como pasó en Norteamérica, no hubieran dejado nada, allá llegaron asesinados. Pero bueno, aquí se hibridaron y demás, o la niña, porque los católicos en esa época por lo menos no tenían prejuicios raciales, así que lo primero que hicieron los españoles ustedes saben que fue, buscarse como tener un chamaquito en el nuevo mundo para irse introduciendo en aquella sociedad. Así que dentro de todo lo malo hay que dar gracias de que la cosa pudo haber sido mucho peor, pero por supuesto, también hubo aspectos muy negativos de esa invasión, no solo desde el punto de vista humano, sino también desde el punto de vista paradigmático. Cuando llegaron los europeos, España estaba en una situación muy delicada. Recuerda que ese mismo 1492 en que llegó Colombo, fue el año en que España logró liberarse de los árabes, del Islam, ¿saben no? Es decir, no se trataba de un país todavía enteramente, no era un país poderoso, era un país que acababa de atravesar una guerra, que tenía tremendos conflictos internos. El año antes no era un país libre. Entonces, no se trata de que una potencia europea invadió México, sino un país con problemas. Y justamente esos problemas explican el porqué de la invasión. España tenía unas clases militares muy fuertes producto de siglos de guerra, ¿ves? Entre cristianos y musulmanes. Y ahí había una oficialía y había montones de soldados y demás que había que mantenerlos y buscarles una justificación. Es decir, España se vio en un tremendo problema en la época en que se descubrió México. Si no hubiera aparecido México y si no hubiera aparecido un mundo que conquistar, probablemente esos soldados se hubieran revelado y hubieran cambiado la historia de España. Pero bueno, fue una medida también de liberación enviarlos al nuevo mundo. ¿Algo que comentar? Por ejemplo, ahora en estas fechas es común encontrar luego desde posturas que comemoran todo este suceso, otros que lo denigran, que lo desprecian. Pero también es importante tener en cuenta que, como el caso de la lengua del español, que nos permite comunicarnos en este momento, somos de cien mil, cuatrocientos millones de usuarios del español. En América, porque en el resto del mundo hay trescientos más. Sí, lo cual nos habla de también esta virtud y que también es importante que mucho de lo que se sabe, de lo que se ha preservado de nuestras culturas originales, lo ha sido también a través de esta lengua de escritos que sobrevivieron. Y bueno, hay mucho que contar al respecto. Vamos a ir canalizando todo este proceso en cuanto a la definición de lo que implica este encuentro de los dos mundos. También hay sucesos que marcaron esta historia en sus viajes. Entonces, cuando Colón puso el mar, en una de esas no llegó a tierras propicias y bueno, cayó en manos del gobierno de Portugal y pues por disputas y demás hicieron consenso autorizado por el Papa de turno y firmaron el Tratado de Tordesillas con el cual se dividieron el botín del nuevo mundo. Entonces, ese tipo de manejos fue también importante para lo que sería todo este proceso. España y Portugal y Vaticano formaron esa alianza y comenzaron todo este proceso, como bien comentaba, de colonización. Y de expansión. Es lo normal también en una sociedad que acaba de salir de un yugo, que tiene recursos, que necesita expresarse. En esa época la expansión era a través de las armas. También hay que tener en cuenta que había un marco legal en todo este asunto. Había una legalidad, específicamente en Anahu había una legalidad militar muy fuerte. Las leyes respecto a la guerra eran muy claras y se han conservado. Y decían que las cosas no eran así como así. Por ejemplo, las guerras había que citarlas cuatro veces, había que darle al enemigo armas o comida, por lo menos para que hubiera un balance de fuerzas. Las guerras no se hacían para matar, sino que se tasaba una cantidad de muertos. Por ejemplo, tú pones diez y yo pongo diez. Y ya cuando se llegue a esa cuota se acabó la guerra. Las guerras no eran de rapiña. Eran más bien guerras tipo torneo medieval, donde la gente se lucía y llevaban sus galas y demás. Pues bien, esa era la legalidad en Anahu. También había una legalidad en España que decía lo siguiente, que no se puede invadir otro país, no hay derecho a invadir otro país, a menos que lo reclame su propia población porque parece una tiranía, o que sus pobladores sean homosexuales o sodomitas, se decía en esa época, o caníbales o sacrificadores. Eso te explica por qué los primeros españoles que llegaron crearon una leyenda negra que todavía se repite muy alegremente en las academias, con mucho gozo se dice nuestros antepasados eran sacrificadores. Sobrementaron los señores que llegaron a invadir porque los necesitaban para poder justificar la invasión, porque de otro modo no hubiera habido legalidad en sus acciones. España no era una tierra de salvajes en ese momento, una tierra con leyes, y eso hay que tenerlo en cuenta al estudiar la invasión. Por un lado tenemos entonces unas personas que estaban desesperadamente necesitadas de conquistar algo y de tener un título o algo así. Te pongo el ejemplo de Cortés. Pesaba una pena de muerte sobre Cortés. Es decir, no solo quemó las naves porque era un tipo valeroso, que no era, sino porque pesaba una pena de muerte y sabía que si se regresaba sin nada lo iban a matar tranquilamente, o mínimo una cárcel echaba. Entonces eso también determinó. Y por el otro lado tenemos unos ejércitos y unos estados acostumbrados a hacer guerras de tipo torneo, no guerras destructivas. Eso yo creo que explica en el primer momento el carácter de la invasión. Ya después hubo otros fenómenos que se mezclaron. Y también me parece curioso, bueno, en los viajes que hizo Colón, pues, fue sondeando, ¿no? El entorno, ¿no? El cual era, este... Pues también, con la intención, ¿no? Llegar a India y buscar nuevos territorios, pues se encontró continente americano, ya después denominado así. Pero se hace interesante cuál fue el procedimiento que llevó a cabo y que también influyó en esta colonización, ¿no? En el sentido de que llegaban y tenían un cuestionario que, bueno, ya también se fue complementando después cuando Cortés llegó acá hasta México, en el cual había 400 preguntas. Llegaban y veían una forma en cómo comunicarse con los nativos y preguntaban todo, ¿qué río es aquí? ¿Qué bahía? ¿Dónde se pueden desguardar? ¿Qué es lo que comen? ¿Y aquí cuál era su historia? Entonces, se hacían todo el sondeo, es igual su estudio de mercado. Y a partir de eso, ¿con qué sentido lo hacían? Igual, imagínense que llegara alguien y te empezara a preguntar todo. Igual, en primera instancia, la curiosidad y intercambiar información. Ellos lo usaron para decir, ah, mira, esta es la fortaleza, esta es la debilidad, este se está peleando con tal, vámonos sobre ellos, ¿no? Entonces, tenían una diplomacia en la cual decían, mira, tenemos nuestro poder, te venimos a traer esta fe, la aceptas, o copelas, o eso, ¿no? Entonces, eso también es interesante, ¿no? Se ve cómo era la estrategia para hacerse de la autorización, ¿no? Tanto, este, por este consenso de la gente, o si no, imponer la sangre y el cuerpo. Sí, creo que el factor fundamental que explica la victoria militar europea en el nuevo mundo, no la victoria en otros sentidos, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el plano de los chamanes no hubo la menor victoria, al contrario. Pero, lo que explica por qué militarmente y políticamente España se pudo imponer, es que los españoles estaban completamente avesados, tenían experiencia en lidiar con otra civilización también muy grande, tan grande como la cristiana, que era la islámica. Los mesoamericanos no tenían esa experiencia, jamás habían lidiado en términos de combate, ni siquiera en términos de relaciones estrechas con otra civilización. Los mesoamericanos fueron una civilización aislada, no tenían un grupo rival en la frontera. Le falló el acecho, le falló el arte del acecho. Imagínate que llegue ahora al México actual un grupo de otro país haciendo ese tipo de preguntas estratégicas. Hombre, lo primero que hacemos es detenerlos. ¿Ves? A ver, ¿por qué diablos estás averiguando tanto? Los mesoamericanos inocentemente dieron todo tipo de respuestas y también se dejaron mover por manejos políticos y por engaños y demás. Ya se dieron cuenta, por supuesto, de reaccionar. Esta historia nos muestra que hay que estar alertas. Creo que hay otro factor ahí. Y es que justamente debido a su aislamiento. Es decir, mira, una especie, imagínate una especie, el maíz. Bueno, ¿qué pasa si agarramos una variedad del maíz y lo imponemos e impedimos que esa variedad reaccione con otras variedades? ¿Qué pasa? Se empieza a debilitar genéticamente. Se empieza a debilitar. Y eso pasa también con una cultura. Si tienen una cultura aislada que no intercambia con otras, esa cultura está en un estado de debilidad, aunque no lo parezca. Te pongo un ejemplo. Menos de 400 personas pudieron impresionar de tal manera al ejército mexica que el ejército no dio la batalla en el momento exacto. La vino a dar dos años después y claro que la perdieron. ¿Ves? Es decir, había una tremenda debilidad. Y esa debilidad se debe, pues, a las circunstancias y al hecho de que las culturas de Anáhuac y de los Andes no tenían contacto con otras culturas. Esto nos enseña entonces que el contacto es necesario. Cuando vemos personas que predican la vuelta a la antigüedad, a las plumas y a todo lo demás y al aislamiento, estas personas están en contra de Anáhuac porque esta persona quiere mantener un derrotero de derrotas. ¿Ves? Por otro lado, fíjate que el encuentro, como usted decía, necesitó de unas justificaciones legales. Poco después de la invasión, ya algunos padres empezaron a presentar la práctica mesoamericana de la comunión, que era muy similar a la cristiana. Ya sabes que en la comunión cristiana tú te comes qué cosa? Te comes el cuerpo de Dios. ¿Ves? Y para que quede claro que se trata de un sacrificado que te estás comiendo, pues lo clavas en un par de palos y lo ponen ahí en el templo donde todo el mundo lo pueda ver. El emblema de los cristianos es un ser humano sacrificado. Y por otro lado, la aplicación del emblema en la práctica religiosa es la comunión de carne y sangre. Humana, ¿eh? Tiene que ser humano. Es decir, no puedes conmojar con un cerdo, tienes que conmojar con Jesús en persona, con un ser humano. Imagínate qué imagen genera eso a los no cristianos, a los que no entienden del simbolismo. Pues eso fue lo que se llevaron los españoles del simbolismo mesoamericano, donde abundan, por supuesto, los ejemplos de sacrificio humano, puesto que el mito, ahí lo puedes encontrar en el Pocornú, te dice que todo partió de un sacrificio. Y por otro lado, eso generó una leyenda negra que vino muy bien a los fines de la invasión. Fíjate. Y que fue creciendo con el tiempo. Te pongo un ejemplo de cómo creció esto. Ningún cronista reportó haber visto a mamá un sacrificio humano. Ningún cronista español. Ninguno. Unos 20 años después empieza a decir, Fulano me dijo que lo había visto, pero nunca dice yo lo vi. ¿Ves? Y da la casualidad que eso siempre está en el contexto de reclamar tierras o reclamar prebendas a la autoridad española. Es decir, son documentos que necesitaban tener contexto a los españoles para conseguir una prebenda por encima del resto de los hermanos o de los compatriotas. Pues bien, con esto no estoy negando que enganaba obviar sacrificio humano. Todas las sociedades tienen sacrificio humano. Las nuestras los tienen. ¿Por qué no tendría que tenerlo la anahuaca? La eliminación de desechos es algo habitual en todas las sociedades. Y en Anahuacos, al desecho lo subían una pirámide, lo rugían, le daban una fuerte dosis de hongo y si le sacaban el corazón, ya era una cosa menor. Entonces, un ejemplo de cómo esa leyenda empezó a circular y a modelar incluso la investigación lo tenemos en la actualidad. En la actualidad, si tú dices, los trascatecas eran sacrificadores de personas, tú no necesitas probar eso. Basta que lo digas para que te den 100 en la escuela. ¿Ves? Para que te den la máxima puntuación. Tú eso no necesitas probarlo. Necesitas probarlo. Pero si dices lo contrario, tienes que probarlo con pelos y señales. Y si lo pruebas, de todas maneras te reprueba porque eso no conviene al discurso oficial. Te pongo un ejemplo en este conjunto de medio centenar de cráneos que acaba de aparecer en el Templo Mayor. Son cráneos humanos con una rotura de los parietales. Es decir, con una abertura por sus lados. Se ve que esos cráneos estaban ensaltados en un palo. Y responden a mil dibujos y descripciones de cómo era el monumento a los muertos en esa época. Era como una especie de escalera donde se clavaban montones de cráneos. Ese solo hecho basta para decir que esos cráneos pertenecían a sacrificados. En cualquier otra cultura del mundo se habría dicho que son personas que se les hizo el honor de enterrarlos en un templo. Pero no. En Aragua se trata de sacrificados. Es más, en la antropología de hoy, en la ENA, se maneja, aunque no con estas palabras, se maneja un concepto y es la evidencia negativa. Si no tienes evidencia de sacrificio, sospecha que había sacrificio. La cosa llega hasta ese punto. Te pongo un ejemplo en esta señora que dice que sacrificaron en Teotihuacán 13 mujeres, de las cuales aparecen las caderas. Oye, cualquiera que analice sus huesos sabe que eso no es producto de sacrificio, sino de muerte natural. Pero ni modo, ahí están los libros y ahí se sigue diciendo. Hay una gran mentira al respecto, esto se lo digo a los estudiantes de antropología, te están engañando y te están engañando para que te sientas contento de no tener raíces, o de tener unas raíces bárbaras, porque a nuestra civilización occidental cristiana no le conviene rivalidad. Sí, también este patrón de la catalogación como sacrificadores, como también caníbales, fue muy usado con esa finalidad de usurpar. Y pues de una forma muy, no te sé, no se acabó, por ejemplo, hasta con pueblos y culturas, como en el caso del Caribe, no? A ver si nos podías comentar también. Sí, de hecho la palabra caníbal deriva, ¿qué tal el local lo deriva de la palabra caribe? Este, la procesión es españolizada. El nombre que se ha dado a ser un pueblo que estaba llegando a la zona del Caribe al mismo tiempo que los españoles, entonces hubo mucha rivalidad. En el Caribe vivían un pueblo que se llamaban, se llamaban Taínos y Guanajatabellas, pero digamos que 20 años, 50 años antes de los españoles, empezaron a llegar también caribes que eran arahuacos, que vivían en la cuenca amazónica, y por supuesto estaban luchando por el mismo territorio, entonces se generó la leyenda negra. La verdad es que son malas interpretaciones. Yo no estoy diciendo con esto que no haya habido casos, por ejemplo, de personas que se reunieran para sacrificar a otros, porque eso ocurre en nuestra sociedad también, pero no por eso decimos que los cristianos sean sacrificadores humanos. El problema es que somos rápidos para calificar negativamente a los demás y no los vemos a nosotros mismos. Te lo digo así directamente, estudiantes de antropología, las imágenes de sacrificados en los huevos de pelotas y demás son símbolos, no son literales. Sí, eso también es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta, son lenguajes de comunicación diferentes. También hay, por ejemplo, representaciones de corazón en murales de Rihuacan, con símbolos que hablan de ese entorno. Hay personajes que tienen sus bolsos, sus chiquitili. Y bueno, hay descripciones de publicaciones que dicen que eran templos de guerrero, escuelas de guerra donde se hacían sacrificios humanos, cosas de ese tipo. Entonces, es importante trascender eso y donde nos manejen esta información sobre los sacrificios, y van a ser muy cautos, muy prudentes, y analizar la investigación, ¿no? Como dicen, comparar fuentes, porque también esto nos ayuda a dimensionar de una mejor forma todos estos sucesos, ¿no? Como en el caso del encuentro de los mundos y cuáles eran las perspectivas y cuál era el entorno, debemos comparar distintas fuentes, ¿no? Como por un lado, tanto están estas cartas que Colón mandaba reportando los encuentros, por desgracia no quedó mucho registro de lo que las culturas originarias tenían en torno a la opinión de estos seres, donde ya se da un mejor este registro, ya es cuando, por ejemplo, después en el devenir de todo este proceso en el que Colón llega, hace sus viajes y comienza todo este proceso de expansión, desde el Caribe, desde las Antillas, hasta ya el territorio continental, aquí ya comienza a gestarse este registro, ¿no? De cuál era el entorno, tanto lo que operaban unos con lo que otros, y es importante comparar las distintas fuentes para hacernos de una mejor información, ¿no? Sí, y en el caso de objetos antropológicos como estos cráneos y demás, objetos arqueológicos, digo, es importante verificar físicamente lo que está pasando. Te pongo un ejemplo de distorsión del dato, y es una distorsión que sirve a intereses ideológicos. Este, pues ya sabes la leyenda del sacrificio de personas en el cenote de Tichén. En una época, pues tipo Hollywood, se sacrificaban vírgenes, ahora los antropólogos dicen, no, que se sacrificaba a cualquier persona. ¿Qué pruebas usan de eso? Bueno, hubo un dragado que se hizo, hizo un tal William hace justamente 100 años. Sí, donde extrajeron un montón de restos, al organizarlo se ve que hay entre 120 y 140 cadáveres. Eso se toma como prueba de sacrificios humanos. Pero la verdad es que el registro arqueológico en la zona, sobre todo en estas cuevas subterráneas, subacuáticas ahorita, muestra que el ser humano lleva ahí más de 10.000 años, 10, 12, 13.000 años. Es decir, estamos hablando de un resto por siglos. Es lo que cabe, incluso es menos de lo que cabría esperar de un accidente. Pero en Mesoamérica, en Anáhuac, en México, eso se interpreta como prueba de sacrificio humano. Te digo, te está manipulando, hombre. Sí, es importante tener en cuenta esos datos, porque también, por ejemplo, en dataciones, en relatos que se hacen sobre la inauguración del Templo Mayor, por ejemplo, hay citas que hablan de decenas, de miles de sacrificados. ¿Y dónde están esas los aumentas, dónde están esos vestígios? Entonces, un dato, imagínense si Teotihuaca, también en su abogado espletor, iba a tener 200.000 habitantes, Tenochtitlán, pues un número semejante, ¿no? Bueno, imagínense sacrificar al 10% de la población para echar a andar la conmemoración de este sitio. O sea, para que tenga que ser una máquina, o cuídense cuántos sacerdotes hay sacando el corazón. Y esos mitos también tan absurdos, ¿no?, que luego que pintaban con sangre las paredes, igual van a decir luego que la cal también es los huesos molidos, ¿no? Sí, bueno, se dice que la cal de los templos de Teotihuacán, en vez mezclaron con agua, mezclaron con sangre. Bueno, se puede decir, cualquier tontería siempre sea para dañar la imagen, ¿no?, de los antiguos, porque nuestra cultura está desesperadamente necesitada de sostenerse a sí misma, porque se está cayendo en pedazos. La única cultura de la Tierra, probablemente, aparte de la musulmana, que literalmente hay un diablo ahí arriba y un dios del otro lado, imagínate tú. Se cae a pedazos nuestra cultura, necesitamos entonces que los anahuacas sean mínimo sacrificadores. Ahora bien, yo no quiero negar la existencia de sacrificios humanos. El sacrificio humano es una institución universal. Al estudiar las evidencias así serenamente, yo acepto que, por lo que dan las evidencias, que en Anahuas se sacrificaron entre 200 y 300 personas a lo largo de su historia, probablemente más. ¿Estas personas quiénes eran? ¿Qué cosa no es un sacrificio humano? ¿Qué le llamaban sacrificio humano en esa época? Sucede que las leyes en esa época no permitían agarrar a un individuo y matarlo como si fuera un perro. Si ese individuo es, por ejemplo, un enemigo político o un capturado militar de alto rango, que no puedes dejarlo visto, o un, digamos, un delincuente, incluso un delincuente común, a ese individuo se le da un tratamiento especial para dignificar su muerte y para darle una lección también, una lección que se lleva a su consciencia donde quiera que vaya. Esa diferencia de matiz, del enfoque de la muerte, de la cultura anahuaca y de las culturas antiguas en general, es la que hace que hoy nosotros, que seguimos inyectando, achicharrando, fusilando personas, sacrificando personas, consideremos que los antiguos eran sacrificadores, pero nosotros no, porque nosotros tenemos un sistema de justicia. Todos los pueblos han tenido un sistema de justicia y todos los pueblos lo han interpretado a su manera. Y el hecho objetivo es el mismo, es la eliminación de una persona. Sí, en este caso con la colonización también se dio eliminación de personas y de grupos, por las políticas, por los enfrentamientos que se sucedieron en todo el territorio del continente americano. Y también es algo interesante que vuelvan a estar, pues ¿por qué se llama América nuestro continente? Si fue Colón, la teoría tendría que decidir ese consenso. Sí, pero sabemos esas clasificaciones, quién fue Américo Vespucio a comparación a Colón, si meditamos así, pero es desde la perspectiva colonizadora. A veces alguien se ha preguntado cómo se llamaba este territorio antes de la llegada de los españoles, cómo lo conocían las culturas originarias en Anáhuac o en Tahuatitzuyu. Eso muchas veces se nos pasa por aquí, sino a América también de esas ideas impuestas ahí como un pedernal en medio. Oye, ya que lo menciona vale la pena, fíjate que hay un poco de historia en ese concepto de América. Cuando, bueno, todavía existe en Nicaragua, en Centroamérica, una cordillera que se llama América, y su nombre es Antiguo, y ese nombre lo encontraron los españoles cuando llegaron. Y el término América aparece en muchas tradiciones de la tierra y no solo de acá. Y de hecho antes de Colón. No sé si oyeron hablar de Sumer o el Meru sumergido, o la tierra de Meru, es el nombre que le daban a las antípodas los sumerios y otros pueblos de esa herencia. Los griegos le llamaban Amari, a las tierras de las antípodas. Los vikingos le llamaban Mark, o Marca. Y los árabes le llamaban Maroc, de donde vivía el Marruecos, que es la tierra del occidente. Y así sucesivamente. Vas a encontrar esa raíz Mark, o Mer, que en su origen significa luminoso, asociado al nombre de las antípodas, tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo. Insisto, el descubrimiento de América fue solo la ruptura de un paradigma, porque físicamente la tierra es claro que se conocía. Se conocían desde el momento que llegaron los primeros americanos hace 40.000 años, cosas así, quizás. Entonces, lo importante entonces no es cómo se llama ahora nuestro continente, porque finalmente el nombre, el hábito no hace al nombre, el nombre no hace al continente, sino que hacemos nosotros con este continente. Y yo creo que una de las cosas que ocurre es crear una identidad, sobre todo en países como Perú y México. Porque la verdad, la identidad que tenemos es todavía muy primitiva, es muy precaria. Una muestra de los primitivos de una identidad es que tengas que exagerar los elementos para darte a conocer. ¿Ves? Si tú necesitas ponerte un sombrero más grande que el de los chinos, los hindúes, los persas, europeos, los africanos, para que te conozcan, entonces no te están conociendo a ti, están conociendo al sombrero. Nosotros necesitamos recuperar y crear una identidad sutil, una identidad fina, delicada, una identidad que exprese ideas, no simplemente sombrerotes o botones. ¿Ves? A mí me parece lastimoso que identifiquen a mexicanos de un mundo como uno con una túnica sentada bajo un nopal, si se levanta ves que tiene un sombrerote, en todo caso, una... en fin, me parece absurdo reducir 10.000 años de civilización a unos estereotipos tan simples. Y todavía me parece más triste que haya personas que se tragan esos estereotipos y quieren vivir de acuerdo a esos estereotipos. Entonces fomentando actitudes que realmente no son propias de este país, como el machismo. O como la xenofobia, o como el supercristianismo. Me parece increíble que el pueblo más católico del mundo no esté en Italia, está en México. Y ¿sabes qué? En México es evaluarte de una iglesia que se está cayendo a pedazos, y no es por hablar más del cristianismo, sino por renunciar a estos que están pasando. Nosotros tenemos que despertar y luchar por recobrar y por crear una identidad. La identidad es un conjunto de símbolos. Los símbolos se escogen y uno escoge la imagen que quiere dar a los demás. Y la identidad debe evolucionar. Si no evoluciona, se estanca y se convierte en puro folclore. A mí me parece terrible, por ejemplo, que los señores de la tradición de México, que se supone que son los que están dando la cara por el pasado, sean católicos. Crean el dios de los invasores. Le recen a los... ¿A cuántos santos haya? Tienen hasta santos que no tienen iglesia católica. A mí eso me parece terrible. Sí, también recordemos también que este concepto del nuevo mundo, o sea, que marcó de... Pues era nuevo para estos ojos occidentales, pero lo cierto es que este continente ha tenido también vestigios muy antiguos, y tiene tanto misterio aún en nuestros días, hay tantos tesoros por descubrir, no es sentido material, aunque por ahí era haber también algo en ese sentido, sino en... O sea, comparar, se han preguntado cuál es la ciudad más antigua del continente americano, o sea, también es importante... ¿La ciudad viva? ¿En mucho todavía? ¿Cuál? Sí, o sea, con excepción de esas definiciones, también contras, por ejemplo, en el caso de Caral, no en Perú, que es una de las que históricamente en ocupación, por ejemplo, en Anáhuac, una de esas es Cholula, que es una ciudad santa, hay otros espacios así, pero, por ejemplo, Caral, es impresionante, tenemos que tener esta, desde el Viejo Mundo, por ejemplo, y todavía más allá, con esas culturas de Egipto, de Mesopotamia, de la India, no muy antiguas, y Caral está también en esos parámetros, Sí, de hecho, hacia 2600 ya tenía grandes pirámides, ya una urbanización bien organizada, 2600 antes de Cristo, es decir, de hecho, tres siglos antes de las pirámides de Egipto, ya estaba, Sí, hay ciudades muy antiguas acá, la verdad, hay una historia antiquísima, y vale la pena rescatar eso, y vale la pena también rescatarla, como es, no distorsionada a través de imágenes, que nos hemos creado, yo estoy profundamente desencantado de la academia, lo digo con conocimiento de causa, porque llevo 30 años estudiando carreras, y estoy profundamente desencantado, es raro encontrar un académico, que investigue, que haga algo nuevo, generalmente repite, repite, acabo de leer un libro que publica la academia, y que no más que una repetición de lo que ya siempre se ha dicho, aunque sea falso, aunque sea erróneo, las investigaciones se limitan a cuestiones marginales, circunstanciales, te pongo un ejemplo, cualquiera se da cuenta mirando la iconografía de Anáhuac, yendo a un museo o lo que sea, que sin calendario no hay comprensión posible de la historia de Anáhuac, hay que descifrar el calendario, pues bien, todavía los académicos no saben ni lo que significa la palabra tonal, esto es impresionante, a mí me consta, simplemente no les interesa ese tema, el calendario maya, por ejemplo, la cuenta larga, hace un siglo se pudo haber descifrado, si se le prestará atención, pero simplemente no se le presta atención, acabo de trabajar con Juan Carlos, las correlaciones de cuenta larga del Códice Dresden, yo creo que hay unos 40 por lo menos, medio centenar de correlaciones, y todavía en la academia se pregunta si habrá alguna dentro de ese código, ahora hay que comprometerse con el estudio y con la investigación, es el único modo de sacar las cosas en claro. Sí, también, como, tenemos de referencia, el 12 de octubre de 1492, bajo, qué calendario se usaba ahí, en el mundo occidental, el calendario juliano, después el gregoriano, ya fue, cuando justamente se da este proceso de la conquista, de datar, fue importante en las bitácoras, ese registro, y ese empalme, de ese cruce de estos mundos, también implicó, aparte de este registro, de las fechas, también de los diferentes sucesos, que también son importantes para verificar en este caso, las correlaciones, y que eso es también importante tenerlo en cuenta, ¿cuántas variantes, de correlaciones hay, con este afán de, igual de dimensionar el ego, de decir, yo también, si eso ya tiene mi correlación, yo también, pues total, voy a manejar de esta forma, y no, aquí, lo que creo que es importante, de lo que es esta ecuación de Tenochtitlan, y del trabajo que han desarrollado investigadores como Fran, como Juan Carlos Olivo, basado también, en la investigación que realizó, por ejemplo, Vasconcelos, que me quedan preguntando, ¿y de dónde sale esa ecuación de Tenochtitlan? Bueno, empezó con un registro, ¿no?, de cuáles fueron los sucesos históricos, y a partir de eso, se encontrará, tanto de un lado como de otro, las comprobaciones, yo creo que ahí no hay polémica, y quien no lo entiende, no lo quiera ver así, pues es muy importante tener esos datos, que son los que nos permiten ubicar, ¿no?, sucesos como este del 12 de octubre, o el 13 de agosto, y otras más, ¿no?, que nos sirven de referencia. Sí, quedaron muchas fechas, de hecho, este, el momento en que dos grandes civilizaciones chocan, y se encuentran por primera vez, es una cosa formidable desde el punto de vista histórico, y desde el punto de vista humano también, eso nunca había pasado en el viejo mundo, piensen, incluso las civilizaciones más alejadas, con China, con Egipto, y Egipcios, se conocían, tenían relaciones desde siempre, por lo tanto, nunca tuvieron la chance de encontrar, de encontrarse de frente, con la sorpresa de descubrir que el otro existe, porque hasta entonces no lo sabían, eso ocurrió entre cristianos y mesoamericanos, e indoamericanos en general, lo que invadió América no fue España, fue la civilización cristiana de Occidente, es decir, no solo fue un ejército, ese ejército era solo el pretexto para tener un conjunto de ideas, fue una invasión de ideas, el gran choque, realmente no fue militar, el gran choque fue de ideas, y eso se plasmó en libros, esa literatura que surgió, la mitad la escribieron cronistas nativos, y la otra mitad cronistas europeos, esa literatura del siglo XVI, es formidable, es imprescindible, es necesario conocerla, no se vale ignorar esa literatura, y tampoco se vale citar de oídas, porque fulano lo dijo, tal como está de moda en la academia, esto es un mensaje, una exhortación a los compañeros de la tradición, si tú no te has leído el Códice Matintese, el Códice Florentino, si no te has leído a Durán, no te has leído a Sagún, si no te has leído, no sé, a Tesozomo, a Iztlizochis, a, no sé, del Castillo, por ejemplo, Noble Texcocarlo, bueno, si no te has leído la fuente del conocimiento de tu patria, sabes que no, es que no te interesa, no me vengas ahora con Blumacén, porque ahí está la historia, y se puede consultar. Sí, eso también es importante, ¿no? Y que, por ejemplo, recordar, esta visita del Archivo General de la Nación, es que estoy investigando sobre México antiguo, no, eso no hay nada, nada más, este, de la conquista para acá, de los demás, oiga, pero, este, que no tienen documentos en agua, así, no, eso, eso a nadie le importa, eso ya se perdió, aquí es, este, de México y antes, no, no importa, o sea, ¿cómo es posible, o sea, que pongan a una persona así, este, con esa idea, imagínense, mucha gente, pues igual, o sea, no es persistente, no, pues no hay nada, para qué, y son 52 kilómetros de, este, de documentos que están ahí resguardados, entonces, es importante, ¿no? Tener, yo le decía, si yo quiero investigar sobre el Teomostli, este, no, de esa, de esa, no hay nada de eso, o sea, no, no se, queden con lo que les dice un libro, o, este, o si les dicen que no hay nada, hay información, ustedes, este, o sea, sean persistentes, y, y busquen, y que busquen, encuentran, ¿no? Es importante, y también tener cuidado, porque, dentro de esas cosas que nos podemos encontrar, puede haber tanto, trabajos de buena intención, pero que terminen, este, desvirtuándonos, este, o también, algo, algunos, este, documentos que nos puedan ser de, de utilidad, ¿no? En, este aspecto, lo importante es, ser persistente, y buscar, y no quedarse con un, luego, aunque tengamos información que pueda estar, a cierto punto, bien articulado, ser coherente, puede estar errónea, no tenemos que, casarnos, ni aprendernos, de información, de datos, que puedan llegar a ser, erróneos, ¿no? podemos atinar o acertar, pero, lo importante es, continuar en ese proceso, ¿no? mala intención a veces, existen métodos antropológicos, no se trata de decir, no, y ya, a mí me gusta, sobre todo, los textos escritos, por los cronistas españoles, porque son católicos, y porque le tenían miedo, a la realidad, mesoamericana, y entonces, eso establece, una pauta, muy clara, tú sabes muy bien, siempre, para dónde van a apuntar, y por lo tanto, puedes abstraer, fácilmente, esa parte, de desinformación, te pongo el ejemplo, de una plomada, una plomada, apunta en sentido contrario, a donde tú quieres construir, ¿sí o no? pero justamente, por eso es útil, es decir, existen métodos, para extraer la información, lo que no se vale, es ignorar, o echar a un lado, como están proponiendo, ahora en la tradición, o bien, quedarse únicamente, con lo que dicen, ciertos científicos, investigadores modernos, por miedo, a irle al material, yo no creo, en un antropólogo, de México, que no estudie, mínimo, náhuatl o maya, por lo menos, el que no haya tenido, esa gana, el que no ha tenido, ese amor, sinceramente, que siga estudiando, ok, que no se ponga a dar lecciones, esto lo digo, a tenor de tantas personas, que me han escrito últimamente, exigiéndome, en buena o mala forma, que regrese a los parámetros, académicos, lo lamento, en esta clase, la academia soy yo. Aquí también, es importante, en el sentido, del encuentro, de los MUNS, tanto Colón, como Cortés, se dio, a la tarea, de reclutar, este, a la lingüística, de hablar, esa comunicación, y fue uno de los elementos primordiales, a través, de los cuales fue posible, conseguir sus botines, este, políticos y económicos, y también, que esto, que declan, y esto, también no es muy conocido, no es muy difundido, en el sentido, de que, todas estas alianzas, ¿no?, que se hicieron, este, de los españoles, con los, líderes, de estos señoríos, como el caso, de los tlaxcantecas, este, de Escoco, representó, representó, este, intercambio, y, a través, de este proceso, de aculturización, los líderes, de estos señoríos, pues, aprendieron el español, y, pues, ya fueron, al viejo mundo, así llamarlo, hacer sus labores, ¿no?, la importancia, ¿no?, de ahí, de comprender, esta lengua, y, cómo querer, también, comprender, a nuestras culturas originarias, si no conocemos, su lenguaje, ¿no?, su interfaz, luego, también, en este proceso, yo creo que, esto sí tendría que ser, este, obligatorio, ¿no?, para toda aquella persona, este, interesada, en nuestras culturas originarias, luego, es muy triste, ¿no?, que, hasta, para pronunciar una palabra, se supone que la estudiamos, y no la pronunciamos bien, o sea, que sí es una vergüenza, ¿no?, este, y todos tenemos, este, errores, pero, al menos, o sea, que sí está esa voluntad, ¿no?, de documentarse, imagínense, es como, a mí me causó mucha repulsión, una, este, actividad que había también, conmemoración, este, al indigenismo, allá en, en Sevilla, España, y, y, bueno, investigadora, una doctorado, este, de una doctora, este, de antropología, parece, hablando sobre las culturas, este, del Tahuantinsuyu, y decía, ¿cómo quieres analizar una cultura en base a comportamientos, este, animales, por así decirlo, este, ¿sabes cómo se dice buenos días en la lengua? Este, o sea, y se quedó callado, y se fue muy, muy, o sea, dejar esos egos, ¿no?, si queremos abordar nuestro objeto de estudio, conocer su interfaz, su lenguaje, cuál es la sintaxis en la que integra el mundo, en imágenes, en sonidos, en, en la escritura, ¿no?, entonces, eh, eh, si es importante, ¿no?, sacarnos de, de esta, esta imagen, por ejemplo, del indígena, del indio, este, que, que, que se quedan esos mismos, este, stocks que, que ya pasaron de Guay, que están caducos, y es igual la, la gente que, o sea, yo lo que pienso, ¿no?, la gente de tradiciones, los investigadores, que tienen esas ideas, así cuadradas, pues, o sea, aunque te pongas ahí, aunque tengan ahí la información, no la, no la aplican, pues, no, este, o sea, si dicen algo torcido, pues, jamás recupera su, su forma, entonces, esto es para la gente, eh, que, que nueva, que tiene ese espíritu, ¿no?, de, este, de cuestionar, de experimentar, de verificar, o sea, hacerlo, ¿no?, y, y corroborar, y, y distintos datos y fuentes para hacerse de una mejor, este, información. Sí, este, Vicente, fíjate que, esta anécdota que nos dices, pone, eh, llama la atención sobre un asunto, el menosprecio al objeto de estudio, es decir, no, si tú quieres estudiar, en serio algo, tienes que apreciarlo, no menospreciarlo, y mucho menos llegar con prejuicios a ese objeto de estudio. Te pongo un ejemplo al respecto, acaban de enviarme una carta donde dice que la palabra tutecayo nunca se pronunciaba, se pronunció en documentos antiguos, bueno, hombre, cualquier documento que te leas en Agua va a tener la palabra un montón de veces, es una palabra muy usada además, este, de una manera esquemática quiero hacer un, un resumen sobre el, la evolución de las ideas en Agua, en Agua es de la época Olmeca, y probablemente desde un poquito antes de la gesta Olmeca, es decir, como detonante de la gesta Olmeca, fragó una ideología, esa ideología incluye, una filosofía del mundo, una teología, una religión, en el sentido práctico, de ritos y demás, y también una cosmovisión, y de hecho una cosmogonía, todo eso fragó, me parece a mí, inmediatamente antes de los Olmecas, ¿por qué? porque en la iconografía Olmeca ya todo se ve coherente, saben muy bien, si pueden leer, por ejemplo, el código de, posiciones, rumbos, elementos y demás, y además la fecha, te orienta como ve en el agua, en la iconografía, en el mesoamericano, eso, para empezar, quien ha estudiado calendario, saben muy bien que calendario, tiene un principio, la unidad, la coherencia, no le puedes quitar, ni poner un pin, a una de esas ruedas, porque entonces se desarticula todo, un calendario tan extremadamente coherente, tan extremadamente resonante, cada uno de cuyo ciclo resuena con todos los demás, solo puede surgir en una cultura, en una sociedad integrada, y una sociedad integrada, tiene por fuerza una ideología, porque de eso se trata, ese es el modelo de la sociedad, su ideología, la ideología recibió el nombre de Toltecayo, que hoy se traduce en cultura, pero la palabra es muy pobre, para decir todo lo que significa, Toltecayo también quiere decir compromiso, iniciación en la cultura, es decir, ser parte activa de la cultura, y no solo una persona que lo recibe, por inercia en una escuela, crear cultura, este, la Toltecayo por supuesto que existió, y dejó unas más muy claras, y definiciones tremendas, incluso tenía credo, y todo eso quedó recogido en los documentos, en náhuatl, ahora se está traduciéndolo, y está llegando al alcance de todos, realmente, estamos haciendo, por este centro, un esfuerzo, y otras personas también lo están haciendo, el que no quiera ver esos documentos, bueno, pues ahí sabrá lo que hace, pero la evidencia está al alcance, la Toltecayo por otro lado, surgió el periodo prehispánico, y se sigue consolidando en la actualidad, porque es una propuesta viva, yo lo digo sin ningún tapujo, soy investigador antropológico, y también soy Tolteca, soy practicante, por eso sé de qué se trata. Sí, también me parece interesante, todas estas clasificaciones que se dan, por ejemplo, en lo que es el arte, diseñador gráfico, más artes visuales, ahora en esta época, según estamos en la sobremodernidad, denominada así, modernidad, todo este proceso del siglo XX, en el cual, por ejemplo, el arte llegó al absurdo, de que es un simple mancho, un escupitajo, aventar excremento en las paredes, un lienzo de desarte, de estos dos absurdos, nos quedamos ahora de este vacío, contemporáneo, donde llegar hasta ese extremo, hasta allá las normas convencionales, ahora la sobremodernidad implica cuestionarlo todo, es decir, ¿por qué ese escupitajo es arte? ¿por qué esa lata lo es? ¿por qué ese inodoro? O sea, no, ese es un absurdo, esa es una estupidez, no tiene sentido, entonces, me parece interesante que esta definición de la sobremodernidad, de cuestionarlo todo, de buscar la referencia, de la forma se habla muy bien, y es también, tiene algo en común con la Toltecaya, es el verificar y el experimentarlo de cuenta propia, pero las fuentes, exactamente, es ese espíritu local, parece muy nutritivo, después de todo este absurdo y este vacío, regresar a la raíz, a este origen, a esta fuente, y también nos están haciendo preguntas en el chat, Brenda Basurto nos comenta que, si podemos citar fuentes de historia, de chamanismo, o de nahualismo, que puedan ayudarnos a construirnos, una mejor perspectiva de lo que es Anáhuatl, la fuente sobre chamanismo, Brenda, las que quedaron, por supuesto, las escribieron españoles, y las escribieron para, para tratar de destruir el chamanismo, si algún nativo escribió sobre eso, probablemente lo quemaron, fue censurado, obvio, las fuentes que quedan son contrarias al chamanismo, entonces hay que aprender a decodificarla, una muy importante, es el libro que le dedicó a ese tema, el padre Orbus, otro es un libro que le dedicó Gonzalo de Barsalobre, y así, hay digamos que una docena de fuentes, más o menos importantes, sobre el tema del chamanismo, pero esas fuentes en sí, tienen muy poca información, puesto que ese es el tema que menos comprendieron los padres, simplemente tenían miedo y ya, de lo más que pueden encontrar en esas fuentes, es por ejemplo, cómo se organizaban los chamanes, que si las tríadas, que si las partidas, los linajes, y esas cosas, es lo más que aparece ahí, si quieres aprender el chamanismo, tú tienes una fuente en tu interior, empiezas a soñar esta misma noche, y eso te lo va a hacer todo, te lo aseguro. Sí, en lo que por ejemplo, respecta a historia, hay discursos institucionalizados, que nos muestran, este proceso, de cómo se fue formando México, pero también es importante tener en cuenta, hacer consulta, por ejemplo, en lo que respecta también a México, prehispánico, de lo que también tendría que ser de cajones, de Fernando de Alba Islizochit, que nos muestra, este, una perspectiva, bastante interesante, de hecho, les recomendamos mucho leer, eso, ya que, de las personas, tal vez él fue el, el que aportó, que se diera, por ejemplo, la caída, de los titlan, y todo este proceso local, se le atribuye a Cortés, pero, ¿qué fuentes podríamos también, este, citar al respecto? Es, o sea, de cajón, para toda persona que estemos interesados en nuestras culturas originarias, leer el Popol Muge, que hay distintas fuentes, el Chilambalam, el Rabinal Hachi, bueno, los Huehuetlatoli, este, también la investigación del maestro León Portilla, ¿no? que, bueno, es una excelente forma de, ¿no? Bueno, Mercedes Agarra, o el señor León, o el señor León, este, que, que son referencias, que, pues, este, se han esmerado, ¿no?, en compartir, este, su conocimiento, entonces, vamos a agradecer su, su compañía, este, y, bueno, esta fue otra misión de Nicanash, la experiencia tolteca, el buen franc, este, Gracias, Vicente, gracias a ustedes. Gracias, y nos vemos hasta la próxima. Gracias.